No hubieron certeros en defensa porque no les pudimos convertir, pero creo que en líneas generales hemos creado un poquito más de situaciones que ellos, hemos tenido tal vez la más clara. Fue un partido muy bonito, muy peleado, digno de una semifinal. Bueno, a ver, su valoración de llegar a esta primera final en El Salvador, ¿va a tener la oportunidad de jugar su primer partido por un título? Sí, bueno, primeramente es agradecimiento a Dios, agradecimiento a la gente de FAS que confió en mí, que año tras año ha querido renovarme. Agradecimiento a mi novia, a su familia, a mi familia en Argentina, porque sin el apoyo de ellos yo no pudiera seguir de pie. El fútbol es muy jodido a veces porque te da y te quita. Fue y gracias a Dios nos dio, esperemos que el domingo también nos dé. ¡Gracias!